¡Hey Zooners! Hoy, 26 de abril, es el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica y aquí, en Zona Joven Colombia, en su sección Culturízate, vamos a saber más de ello. Desde el año 2008, cada 26 de abril, en muchas partes del mundo, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica como una forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas. En todo el mundo, siguen prevaleciendo estereotipos, discriminatorios, normas culturales y actitudes que normalizan y trivializan la violencia contra las mujeres y las niñas. Las lesbianas conforman un grupo que sufre una doble discriminación. Primero, por su género y la segunda, por el estigma al que está asociado su orientación sexual. Este día, se hace un llamado a la construcción de sociedades más inclusivas en toda la región y la protección de sus derechos humanos sin discriminación. Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Bueno, Zoners, espero les haya gustado esta información demasiado valiosa y les dejo por aquí el lema de este año en la visibilidad lésbica de Cali por el derecho a ser y a existir como mujer lesbiana. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, además de nuestra página web www.zonajovencolumbia.com ¡Chao, chao!